Ahí estamos. Entonces, como decía, estábamos acá introduciendo los datos problemas, ¿sí? Tengo que compartir, si no, no voy a poder. ¿Estamos ahí? Bueno, repetir, entonces, los que van a intervenir en el cálculo del resultado van a ser estos datos conocidos que están en el foco. Estos son mis datos estequiométricos, que colocando 88 se producen 34. Entonces, si coloco 175.5, ¿cuánto se va a producir? Me queda armada la regla de tres simples, que sería esta. 38 gramos, producen 34 gramos en un sulfídrico, 175.5 producirán X. Y ahí obtenemos el resultado. El hecho de ser prolijo y encolumnar los datos me permite darme cuenta o encontrar cuáles son los datos que voy a utilizar para hacer los cálculos. Porque me quedan encolumnados. Prácticamente, allí se pone de manifiesto. Incluso, no necesito calcular, por ejemplo, estos datos, porque no intervienen en este caso en el problema. Entonces, voy a calcular aquellos datos que me sean de utilidad para los cálculos del problema. Yo acá coloqué todo para que entiendan cuáles son los datos estequiométricos, cuáles son los datos conocidos. Son todos aquellos que puedo calcular utilizando las masas y los moles. ¿Se entiende? ¿Entendió cómo es el procedimiento? Sí, profe. Bien. Entonces, si hemos entendido, vamos a ver si es cierto. Para eso vamos a calcular otro ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio parecido, que es el 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? El ejercicio 2, vamos a ponerlo acá en la guía, por si acaso alguno no lo ha bajado. De exactamente lo mismo. Tenemos una reacción de calcio con ácido clorhídrico, que me da forma de cloruro de calcio y me va a liberar hidrógeno. Ajusta la ecuación y pregunta, ¿qué masa de clorhídrico se precisará para reaccionar con 20 gramos de calcio? Supónganse que yo estoy haciendo esta reacción en el laboratorio, tengo 20 gramos de calcio. Quiero saber, para no echar al tum-tum, cuánto de clorhídrico voy a necesitar. Porque necesito colocar, los reactivos no se pueden desperdiciar, se coloca lo más cercano a lo necesario. Y también, ¿cuánta masa de cloruro de calcio se formará? Acá hay dos preguntas. Tengo los datos y las soluciones, me parece que la segunda no está bien, la primera sí, pero la segunda no. Así que, a calcular, fíjense de plantearlo y ya lo vemos. ¿Estamos? Vamos solos. 55,5 sería el segundo resultado. Disculpe, profe, ¿cuál tenemos que hacer? ¿El dos o el un? ¿Qué tal, el dos? A ver. Lo leí. Lo leí el ejercicio. Sí, no, perdón, es que me estaba sajando de la nariz, me tuve que ir al baño. Disculpe. Lo leí el ejercicio. Va con experiences. Lo leí el ejercicio. Lo leí el ejercicio. MAN! No! No! ¿Ya tienen los datos? ¿Se comparte o no? Sí, por favor. Me falta a mí. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. No debería tener mayores dificultades. Bueno, a ver. ¿Dio o no dio? A mí me dio 36,5 en la segunda de ácido clorídico. ¿Y daba? ¿Daba eso? No me acuerdo, ¿eh? Sí. ¿55 no daba? No, la opción B da 36,5. Esa es la que estaba mal. ¿Había que igualar? Ah, no sé. Yo no vi los resultados, profesor. Estaban ahí. Sí. Y la otra, la sumatoria me dio 56,5 de lo que obtuvo. Sí. ¿Qué utilizaste? ¿Cuáles son las masas? ¿Había que igualarlo en la ecuación? Sí. ¿Cómo? A ver. Le faltaba un 2. ¿A quién? Al ácido clorídico. Bien, al ácido clorídico. Entonces poniéndole el 2 al ácido clorídico, la ecuación ya queda lista para hacer los cálculos. Y de datos estequiométricos, por ejemplo, bueno, del calcio tiene 40 gramos, ¿no es cierto? Y ácido clorídico, ¿cuánto te dio esos 2 moles? ¿Cuánto es la masa de los 2 moles? 73 gramos. Bien. ¿Y de la sal, del cloruro de calcio? En un mol, ¿cuánto es la masa de ese mol? 111. 111 gramos. Bien. Esos son los datos que necesito. El hidrógeno no necesita nada, así que no entiendo por qué te dio 56. Por eso te preguntaba las masas. Entonces, los planteos son 40 gramos de ácido, perdón, 40 gramos de calcio. Por el punto B, ¿no es cierto? 40 gramos de calcio necesitan 73 gramos de ácido clorídico. Voy a colocar la mitad. Voy a colocar la mitad. que son 26,5 gramos de ácido clorídico. Es lógico esto. Esos datos estequiométricos son los datos que siempre me van a servir para calcular los datos problemos. No necesariamente voy a tener que colocar esos valores, puedo colocar menos o más, pero a partir de los estuquimétricos puedo hacer las proporciones. Y el otro planteo de C sería, si con 40 gramos de calcio se producen 111 gramos de cloruno de calcio, con 20 gramos de calcio, con 20 gramos de calcio, se producirá también. Ahí está. Yo no entendía por qué está 56,5. Podría ser que hubieras calculado, hubieras hecho un cálculo aquí, de cloruro redondeando, de cloro redondeándolo, pero un valor distinto al que está expresado ahí. ¿Se entiende cómo es el planteo? Para aquellos que no han dicho nada. A mí me dio 56, profe, porque me equivoqué, porque sumé los 20 del calcio más los 36,5 que me dio del ácido clorídrico. Por eso me dio ese. Por eso estaba mal. No, porque lo estequiométrico es lo estequiométrico. Es lo que está ahí, se calcula con los datos que tenés de la tabla, digamos, ¿no? Sí, sí, ahí lo vi. Yo tendría que haber hecho eso, que la igualación de 40 gramos de calcio con los 111 gramos de la sal. Bien, somos 25 en el aula, ¿sí? Llevo a sentir más voces que las que siento habitualmente. Hay algunos que no manifiestan de ninguna manera estar presentes. Así que, por favor, química no se hace libre. A mí me había salido mal, profe, pero porque me confundí y puse en vez de 40 gramos la masa de un molde de calcio, había puesto el 35,5. Pero después lo arreglé y me dio los mismos resultados. Bien. Si ustedes hacen eso, o sea, no prestan atención, están más prestando atención a lo que están haciendo en un laboratorio, imagínense los líos que harían, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser meticuloso y fijarse bien en los datos, no hacerlo de manera destrolija, porque nos metemos en un problema en el cálculo de masa. Así que tratemos de tener un cierto orden para trabajar, para que podamos hacer bien los cálculos. Bueno, son ejercicios sencillos, después se complican un poco más. Entonces, tú puedes tener ese orden como para poder resolver después. Porque en un examen, ¿qué va a pasar? Puede ser que esté planteado el problema y me dé los resultados. ¿Sí? Que tenga que elegir cuáles serían los valores. Y bueno, si me equivoco, como me pasó ahora, no voy a obtener un buen resultado. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio 4. Que es también lo mismo, como para volver a afianzar lo que sería cómo tengo que calcular. En este caso, en el ejercicio 4, vamos a verlo, vamos a compartirlo. La reacción ajustada. O sea, acá ya me está diciendo que esta reacción, ya está, los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Está igualada. Dice, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico reaccionarán con 10 gramos de hierro? ¿Y qué masa de cloruro férrico y de hidrógeno se formarán? Ahí tienen los resultados que ya veo si están bien, que no me acuerdo. Ah, no lo hice, no hice el planteo, no lo hice planteado, no hice el cálculo. Así que bueno, vamos a descubrir ahora si están bien. Fíjense, voy a emplear todos los datos, todos los datos estequiométricos los voy a emplear. En la reacción tengo 6 moles de ácido clorhídrico, 2 moles de hierro. Esa es la relación estequiométrica. Son las proporciones en las que reaccionan estas sustancias, ¿sí? 6 a 2. Si yo disminuyo la mitad, el ácido clorhídrico se disminuye la mitad del hierro, y viceversa, ¿no? Si lo duplico, lo triplico, siempre van a ir proporcionalmente en esa relación, de números mínimos y pequeños, también producto de las leyes, de las proporciones. Y me va a dar como producto 2 moles de sal y 3 moles de hidrógeno. Para eso todo lo que calculo a las masas. Gracias. 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 ¿Te dio ese o algo? Sí, con 1,06. No como... No como 60. 60, ajá. Puede ser un error recipiado, ya veremos los números. ¿Qué valores planteaste, a ver? ¿Cómo sería tu regla de 3? una masa de el ácido clorhídrico y con ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 203 203 13 13 Entonces voten que con 10 gramos de yerso reaccionan 213 gramos este es el problema ¿Cuánto son la masa de yerso? ¿Este geométrica? 111 111 111 gramos reaccionan con 203 los 10 gramos ¿Así es? Sí, así Y te dio 19 19,06 Sí, a ver Porque a mí el ácido clorhídrico me da 219 A mí igual sería 219 ¿Eso es por el tema del redondeo, profe? Porque a mí no me dieron lo mismo O sea, me dieron un poquito más El cloro no se redondea Ya les expliqué desde hace como cuatro clases que de nuevo explicándoles que tanto el cloro como otras sustancias que después de la coma tenga un 5 tenga 45 48 51 no se pueden redondear a números enteros Se los deja ¿Sí? coma 5 Porque cometo errores ¿Sí? De Fijate acá en una reacción puedo cometer por defecto o por exceso ¿Sí? Entonces lo que se trata es de utilizar la masa por eso les damos las masas atómicas para que ustedes trabajen con esos valores A lo sumo se redondea dos cifras y se redondea enteros cuando obviamente por ejemplo el hidrógeno es 1 perdón el hidrógeno es 1,0009 no sé obviamente que no voy a tomar como redondeo dos cifras a lo sumo tomo como un entero muchos se pueden tomar con un entero porque son con 99 89 por ejemplo el hielo es con 85 y no lo estoy redondeando a 56 lo dejo así entonces ese también es el otro error que está puesto acá es 111.6 los valores serían los 6 moles de ácido clorhídrico pesan 2.19 y acá 111.6 entonces este valor cambia no varía mucho pero puedo repetir en un examen por ejemplo vos te van a dar los resultados y y no lo vas a encontrar por eso generalmente le damos los valores ya en los ejercicios para que ustedes calculen con esos datos no no con los datos que puedan sacar de la parte no traten no traten de redondear esos datos que nosotros le damos y en el punto B cuánto le daría 29 gramos me dio de la sal y del hidrógeno me dio 0,54 gramos perdón le dio 19,18 como le daba Lucas y ah usted dice del lado del B el B es el cálculo del azar 19 cuánto te dio 19 no 29 no 29 29 bueno acá fíjense que el planteo está bien ¿cómo sería el planteo ahora? esos 111,6 gramos de hierro producen ¿qué masa? 325 gramos 325 gramos ¿y Lucas? pero él estaba hablando del A profe yo estaba hablando del A al principio también me había equivocado yo con el resultado me dio 22,7 ahí profe el A no en el A al principio me daba 19,18 como la compañera pero era porque yo también me había equivocado y ahora da esto 10 por 2 no 19 dividido 111,6 ¿te da? me da 19,62 bueno 19,60 62 ese es el valor a mí también los números en la calculadora con estos números da este valor y el B el B de la de la sal ¿cuánto da? a mí me dio 29 justo por eso bien el resultado de 29 era de de la sal y te dio 29 y 0,54 ¿qué más? a mí me dio 22,7 profe bueno vamos a ver de nuevo con los versores acá entonces sería volvemos al mismo número porque partimos siempre del dato problema ¿sí? desde ahí hacemos lo igual profe yo ahí tomé 112 del hierro no sé si supongo que nada hay mucha diferencia porque lo redondí hay mucha diferencia pero digamos si por ejemplo ahora decime ¿cuánto ha sido tu masa de la sal? 19,55 no la que utilizaste este ¿qué ves? ah 325 ¿ves? ya colocaste 325 y colocaste 102 entonces estás redondeando 56 la masa de hierro ¿ok? y ahí vienen empieza a ver pequeños valores que empiezan a rastrar y eso les estuve diciendo no redonderen los datos que les estamos dando ah bueno calculen con esos valores ¿por qué? porque si no van a diferir los resultados acuérdense que ustedes después tienen multiple choice entonces el resultado puede ser la variación ¿no hay? ¿y usted tiene que estar seguro? ya lo he hecho correctamente entonces esto con estos números ¿cuánto da? 29,07 lejos están de los 22 que no sé a quién le dio es mucha la diferencia 29 y 22 que es el que anote yo aquí que le había dado a alguien ¿sí? ¿se entiende? son estoy colocando ¿qué pasaría si lo estuviera haciendo en laboratorio y quiero poner estos 22? ¿qué va a pasar? este no se va a terminar de consumir se va a hacer va a producir menos cantidad de producto porque bueno aquí en este cálculo este geométrico quiero producir esto y se me produce menos ¿qué podría concluir? han visto rendimiento todas esas cosas han visto en la teoría ¿no es cierto? esto es parte de la realidad después vamos a aplicar ese concepto y el el de hidrógeno sería el mismo planteo nomás que acá tendríamos 6 gramos 6 gramos 6 gramos con 10 gramos pero 5 y pico bien estos son cálculos donde sencillo digamos como para introducirnos podemos calcular este incluso solamente moles puede haber problemas donde calculemos moles puede haber problemas también donde calculemos moléculas como por ejemplo el ejercicio número 11 lo voy a compartir antes del 11 vamos a hacer algunos de estos que tienen opciones vamos a hacer el número 6 ahora esto que hablábamos es como un examen de como un problema de un examen la fermentación de glucosa produce alcohol etílico este y dióxido de carbón según esta reacción cuántos gramos de etanol que es lo mismo del alcohol etílico se pueden producir a partir de 10 gramos de glucosa no están puestos los datos aquí lo único que le faltaría es eso pero el carbono tiene un número redondo que es 12 hidrógeno 1 y oxígeno 16 veamos que es lo primero que tengo que ver acá háganlo solo como que estuvieran en el examen profe no le escuché los últimos minutos porque me andaba mal el internet no sé qué dijo y no sé qué de los ejercicios asignó cuál de ellos vamos a resolver el ejercicio 6 vamos a tomar como masa del carbono 12 el hidrógeno 1 y del oxígeno 16 de los Gracias. 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 ¿Profe? Sí. A él me dio 5,11. a mí también a mí igual debe ser ¿será? ¿alguna otra opción? a mí me dio 2,56 pero no sé si está bien 2,56 ¿habrá alguien más? ¿nadie lo hizo? ya les dije que son 24 no me obliguen a que les haga abrir para ver si están o no están ¿sí? no puede ser que de 24 solo 4 hagan el examen y hagan los ejercicios ya no profe no lo entiendo yo profe lo estoy tratando de hacer pero no puedo sacar el resultado ¿por qué no puede sacar el resultado? porque no sé cómo hacerlo al ejercicio es tan simple como los otros que estuvimos viendo no entiendo ¿por qué no han dicho en los anteriores que no entendían cómo plantear si es igual igual de procedimiento es exactamente el mismo primer paso aquí hay que igualar a la reacción ¿la han igualado? sí 5 en el alcohol puse el coeficiente 2 y en el dióxido 2 exactamente así era Darío por eso quizás te dio la mitad ¿vos lo igualaste? no, me faltó eso por eso por eso ¿ves? como en un examen al elegir les saldría mal aunque hagan bien el cálculo el procedimiento a ver si prestan atención los que no les salen los resultados vuelvo a decir de los que nunca hablan ¿qué es lo que tengo aquí? glucosa que se descompone en dióxido de carbono y el alcohol lo puse en cero cuando está sonando justo el tele paso número 1 en este geometría es antes ni siquiera ver ni hacer un cálculo lo que tengo que fijar es igualada la de cualidad ¿sí? si no no me va a salir entonces veo que no porque acá tengo 6 carbos y acá tengo 3 acá tengo 12 hidrógenos y acá tengo 5 6 entonces voy a tener que colocar un 2 acá y un 2 acá ahora sí lo que hago es luego decir bueno un mol de glucosa me produce 2 moles de dióxido y 2 moles de alcohol como me está preguntando del alcohol me voy a limitar esta conjunta y la de la glucosa la masa de la glucosa es ¿cuánto les dio? 180 gramos 180 gramos esa es la masa de un mol y los 2 moles de etanol 92 gramos y 88 gramos de ayewa lo saca el dióxido como no lo vamos a usar lo dejamos ahí no es necesario ¿sí? entonces ya tengo 180 gramos con 180 gramos produzco 92 gramos con 10 gramos ¿cuánto producir es? es súper simple el problema me parece que lo que no estamos es atendiendo que es otra cuestión entonces aquí con ese valor fíjense que con 180 le produce 92 que es como la mitad de esta masa numéricamente si pongo 10 me va a producir numéricamente más o menos la mitad si ustedes no igualaran acá tendría ¿sí? la mitad de esto 46 y me daría acá la mitad también 256 que es el otro valor de los que están ahí para elegir digamos como opción vamos a ver el 8 resolver a ver si con esto ya entendieron como para hacer el ejercicio número 8 vamos a presentar dice ¿qué masa de magnesio se necesita para que se accione con 9,27 gramos de nitrógeno el magnesio pesa 24 nitrógeno 14 ¿no se? el magnesio se me pierde 24,3 dice profe el magnesio 24,5 es menos de 5 si es menos de 5 si es más de 5 6 62 71 los decimales redondeo por el mayor ¿está igualado a eso? no no necesito poner un 3 en el magnesio necesitamos poner el 3 en el magnesio no 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 Gracias. Gracias. Profesor, ¿usted dijo que tuvimos la masa del magnesio como 24 o 24,3? Sí, como 24. Ah, me dio ninguna de eso, profe. Sí, me dio 23,83. ¿Sera por el... capaz en el cálculo ese usó 24,3 el magnesio? ¿A vos te dio 23 y algo? Sí, 23,83. Yo hice de como 24... me da 24,1, me da el C. Ajá, ¿y cómo es el planteo, Juan Manuel? A ver, dice... ¿Sigue sin entender, Nicolás? ¿Cómo, profe? ¿Sigue sin entender? Sí. No entiendo, bueno, entiendo. Dígame. Así es, planteo la ecuación. ¿Verdad? ¿Le puedo colocar un 3 acá? ¿Viste eso, está bien? ¿O Juan Manuel? Sí, profe. Entonces, acá tendría 3 por 24. Ponerle como a 3 o 24. ¿Y acá cuánto tendría? 28. 28. ¿Cómo sería el planteo, entonces? ¿Esto cuánto te dio? 72. ¿Cómo sería el problema? 72,9 a mí. 72,9 también. Si redondeo por 24, me daría 72. Si no, me daba 72,9. Necesito... Por 72,9, necesito 28 gramos. Por 9, ¿cómo es el problema? 9. 9,20. 20 algo era. 27. 27. Bien. Me da... ¿Cuánto es el tal? Me da 24,1 a mí. Sí, a mí también. Sí, la diferencia supongo que es 0 por el 0,3. ¿Por qué te dio 3, Sofía? Sí, pero digamos, bueno, los otros como están distantes de ahí, no... 24,3 se me dio. A mí me dio 3 también. Me dio 3. Vamos a ver. Con esos mismos números. Me dio 3. Sí. A mí también. Me da 3,6. 3,50 y pico. Da 3, profesor, sí. ¿Por qué les da 24? No entiendo. Ah, es que yo me equivoqué. Fíjense, acá hay una lógica numérica, ¿eh? No puede... Si 72 con 28, con 9. Que mire cuántas... O sea, le estoy quitando un lugar acá. Esto debería quitarle también un lugar. ¿Sí? No puede darme nunca 24. Ese es un... Ya un error que pasa por lo matemático. ¿Sí? No entiendo cómo hicieron para que les diera 24. Profe, yo creo que el problema está en que, por ejemplo, hay en la regla de tres simples, en la parte de la izquierda tiene el magnesio. Y le pide que calcule cuánto es la masa del magnesio con los 9,27 gramos de nitrógeno. Entonces sería al revés. Exactamente. Necesito... Bien. Perfecto. ¿Quién me lo dijo? Alexander. ¿Eh? Acá, esto no es masa de... ¿Ves por aquí? Esto es mal menos, ¿no? Vale. Lo que está preguntando es justamente esto. No me di cuenta, profe, que lo había puesto así. ¿Eh? O sea, yo lo hice con los 9,27 en el nitrógeno. No me di cuenta que usted lo había puesto así. Y la masa esa, 9,27 gramos, es de nitrógeno. Esa es una interpretación de consigna, ¿sí? A mí me sigue dando, profe, así, 24,1. No, no, este te va a dar 24,1. Este no te puede dar nunca 24,1. Este está mal. Este está mal el planteo ahí. Este planteo no es, porque está planteando como 9,2. 9,27 gramos de magnesio. En realidad son 9,27 gramos de nitrógeno el problema. ¿Quiere saber qué masa de magnesio se necesita para que se accione con 9,27 gramos de nitrógeno? ¿Está bien, 24, profe? Sí. Ah, yo borré. No, está bien, el planteo está bien, está mal este planteo. La interpretación de consigna ahí. Mala interpretación de consigna. Y daría 24,1. Y sí, al revés, sí, obviamente. Reduzco un tercio, se reduce un tercio la cantidad. O sea que prácticamente va a necesitar un molde madurez. Veamos el 11, entonces. Es un poco más. Perdón, acá está como 12, cierto. Especicio 12. Acá, cada uno de estos ítems, acá no hay planteo de ecuación. Hay que plantearlo. A la ecuación. Y luego, calcular. A es un problema. Moles de ácido necesario para obtener esa cantidad de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, acá me entra otro concepto estereométrico que sería el volumen molar. Los moles de zinc necesarios para obtener 300 gramos de cloro de zinc. Este punto B es independiente de los de ácido. C, volvemos a trabajar con volumen molar, es independiente de los otros dos cálculos. Es decir, cada uno de estos ítems es en sí un problema. Y por último, plantea volumen que se produce a partir de una cantidad de átomos. Otro concepto que entraría dentro de los valores estequiométricos o datos estequiométricos o datos. Otro dato estequiométricos que son las cantidades de átomos e incluso de moléculas que pueden estar presentes en un mol. Para recordar de aquellos datos que vimos en los ejercicios anteriores, de la guía anterior. ¿Cómo sería la ecuación de estequiométricos? ¿Cómo vamos a plantear este ejercicio? Bueno, es lo último que hacemos. ¿Cómo sería el ácido clorhídrico? Lo que estamos viendo hasta 3 años, ¿cierto? Ácido clorhídrico. ¿Cómo se reacciona con zinc? ¿Qué me va a dar? 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 ¿Cloruro de zinc e hidrógeno? ¿Cómo sería el cloruro de zinc? Primero el zinc. ¿Cloruro de zinc, no es cierto? Primero el metal y después el zinc. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cloruro más hidrógeno? ¿Este le falta algo? Puede ser que le falte un 2 al final del CNCL. ¿Al cloro? Al cloro. Ya no me sale el nombre. El zinc y cloro. Cloro. Bien. ¿Por qué? Porque acá el zinc tiene valencia 1. Perdón, el cloro tiene valencia 1 y el zinc tiene valencia 2. ¿Sí? Intercambiamos. Entonces tenemos la sal. Ahora, lo tenemos que igualar. Tenemos que poner un 2 en el ácido clorhídrico. Aquí, ¿verdad? Ya por lo menos hemos planteado el... ¿Cuáles serían los datos de este guiométrico? Dos moles. Un mol. Un mol. Un mol. ¿No es cierto? Las reacciones de este guiométrico son 2 moles de clorhídrico por cada mol de zinc. Estos 2 moles tienen un peso. Que ya lo hemos calculado hace rato. Es el 73. Perdón. ¿Cuál sería la masa del zinc? Para los que tienen la tabla. Yo la he perdido por ahí. No me acuerdo del zinc. 65,38. 65,38. No podemos dejar el 65, ¿no? Acá en este caso, puedo redondear al entero. O déjalo así. Como ustedes gusten. Las dos cifras está bien. En humor, 65,38. Y acá tendré 65,38 más 71. Es 35,5 más 35,5. Y acá tendré dos gramos. ¿Qué más tengo este guiométricamente que me pueda servir? Como están hablando de producción de hidrógeno, que es gaseoso, también hablan del volumen molar. Dice mole de ácido necesario, que también para obtener volumen de hidrógeno. Entonces puedo tener 22, ¿cuánto tengo acá? Perdón. De volumen molar, tengo 44,8, porque tengo dos moles. 24,8 litros. Y es que geométricamente se adquieren 22,4 litros. El otro planteo es átomos de zinc. En un mol de átomos de zinc, ¿cuántos átomos hay? El número de abogados. El número de abogados, es decir, 6,02 por día de 23. Lo coloco acá, ¿no? Porque es el único dato donde voy a necesitar. Números moles. Todo esto son datos conocidos. Ahora, mi problema tiene, por un lado, en el par. Tiene saber los moles de ácido, o sea, que lo sabe acá este dato. ¿Con qué? Para obtener 99,6 litros de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué datos voy a usar? Puedo usar directamente los datos en la unidad que me pida. Si me pide mole acá, usaré mole, pero relacionado acá, con 22,4 litros. Voy a hacer la regla con los 99,6 para que me den moles. Puedo utilizar los datos cruzados. ¿Se entiende eso? Entonces, para A sería que se producen 22,4 litros de hidrógeno cuando coloco los moles de ácido. Estos 99,6 que el problema quiere producir, lo harán con X moles. Entonces, son como 4 moles. Perdón, se cuadrifican acá. Acá también. ¿Cuántos moles me dan? 8,89 me da a mí. Sí, a mí también. 8,89. Es decir, si acá se produce un volumen molar y acá tengo como 4 volúmenes molares, entonces voy a tener que poner 4 veces 2, que no se lo muestro, ¿no? Numéricamente hablando, parecido. Este sería el A. El B es moles de zinc con masa de cloro de zinc. Puedo trabajar con moles y masa, como me lo planteé el problema. ¿Cuáles son los datos que voy a usar en este caso? En vez quieres saber los moles de zinc para obtener moles para obtener 300 gramos de la sal. Y vuelvo a plantear una regla utilizando a camole y acá la masa que no la cabe en todo esto. Unos datos especulométricos para hacer el cálculo. ¿Cuáles son los datos que voy a usar en este caso? 136 con 38 138,38 me dio 106,38 136 Sí, a mí me dio 136,37 Entonces, esta masa se produce con esta cantidad de moles ¿Esta masa con cuántos moles se va a producir? 2,20 me dio 3,20 Sí, a mí también Bien Los otros dos los hacen solo Quieres saber moléculas de cloruro de zinc moléculas o sea un número grande moléculas que se van a producir de cloruro de zinc a partir de qué? De 5 litros de ácido ¿Cuántas moléculas se producen con 44,8 litros? ¿Cuántas moléculas de cloruro de zinc se producen? ¿El doble del número de abogados? ¿Cuántas moléculas con esto se produce un mol ¿No se hace? ¿Cuántas moléculas hay en un mol? El número de abogados El número de abogados Entonces el cálculo es con esto y con 5 Con 44,8 litros obtengo un número de abogados de moléculas con 5 litros obtendré 6,71 por 10 a la 22 Sí, ahí me dio lo mismo Bien También Entonces C es 6,71 por 10 a la 22 Ahí tiene para que copie el que no lo ha hecho Moleculas ¿De quién? El cloruro de zinc Y de a ver ¿Cuánto le da? Volumen de hidrógeno a partir de 12,56 átomos de zinc Con esta cantidad de átomos se produce 22,4 Con los átomos del problema ¿Cuánto se va a producir? Gracias. Bien, los que no están entendiendo este problema, estos problemas, probablemente porque ya no entienden desde la, desde el práctico anterior, pero ninguno dijo que no entendían. Bueno, la razón de esta clase es justamente, para resolver problemas y los que no entendemos, plantearlo para poderlo entender. Yo no adivino, si yo no les pregunto, ustedes no me dicen, no entiendo, me queda claro que lo que me responden, lo entienden. Bueno, equivocarse en un cálculo, pero intentan hacerlo. Pero de 25, como digo que somos, a lo sumo, son 10 los que están dando cuenta de que entienden. ¿El resto? No sé. ¿Puede ser que sea 4,67 litros? Sí, a mí me dio lo mismo. A mí igual me dio lo mismo. Bien, bien, ¿será que es eso? Sí, si nos podemos ofensar, que bajamos una unidad aquí, seguramente que tendrá que bajar una unidad acá. Así que, por favor, en la próxima clase, fíjense, que no entiendan las dudas que nos planteamos, porque vamos a ir complejizando este problema. Porque lo que sí, ahora es reactivo limitado. O sea que sí. ¿Profe? Sí, Neri. Yo estuve viendo un ejercicio en la autoevaluación que no lo entendí. No sé si lo podríamos ver en la próxima clase. Bueno. ¿Cuál sería? ¿Te acordás? El que pedía la cantidad de nitrógeno presente en una molécula. Ahí lo busco con él. Sí, estoy buscándola también en la autoevaluación. Para saberlo y voy a acordarte para que lo resolvamos, ¿sabes? ¿Qué me acordás? El número 3, profe. Bien. Bueno. Yo me voy a fijar bien. No me acuerdo cuál es, pero... Yo me fijo y la próxima clase lo resolvemos. Bueno. Gracias. Bien, Neri. Yo estoy buscando una... Profe, daba 4,67, ¿no? El D. Sí, bueno. Numéricamente sería... 3,02 por día de 23. ¿Sí? Produce 22,4 litros. 1,2... No sé cuánto era el problema. Otro numerito más. Por día de la 22. Produce... Y ese sería el planteo. Si planteaste así, está bien. Sí. Bien. 1, no, 12,56. Sí, a mí la calculadora le corre el lugar y hace 1,256 por día de la 23. 1,23. ¿Sí? Reduce esto. Luego fíjate que numéricamente para evitar problemas en la calculadora de números tan grandes... Yo siempre digo que traten de... Porque esto quedaría así. Traten de simplificar lo más que puedan. Este número se puede ir con este. Me quedan números enteros. Bueno, terminemos por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, los que no entiendan, agarren de la guía anterior las dudas y las charlamos en la próxima clase. Bien. Nos vemos entonces el... El lunes que viene. ¿Profe? Nos vemos, profe. Sí, nada más. Yo la última autoevaluación no la mandé porque no... Cuando entré al campus yo siempre me fijo en la parte del mensaje que suele salir las tareas pendientes y no salía eso. Y no la mandé, no hay problema con eso en cuestión de la regularidad y todo eso. Me pasó lo mismo. Usted, bueno, uno puede no hacer. Uno puede pasar. Pero usted... En la clase pasada hablamos de la autoevaluación. Yo le dije que la iban a colocar en cualquier momento. Y que no da mucho tiempo para realizarlo. Una puede pasar, pero... Tienen que tener un porcentaje de autoevaluaciones presentadas, ¿sí? Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Sí, profe, yo me acordé que usted dijo que teníamos poco tiempo para enviarlas. O sea, pero literal que con todo lo que teníamos me colgué un montón por el tema de que no aparecía como tarea pendiente. Pero sí, reconozco que usted lo dijo, que íbamos a tener pocos días para enviarlas. Sí, yo directamente no lo encontré en el campo. Lo estaba buscando y después en la fecha de entrega lo estaba buscando y no lo encontraba. Y después me salió de que no lo había entregado. ¿Pero me entregaste? No, no, yo no lo pude entregar porque no lo encontraba, la autoevaluación. Bueno, la próxima vez vamos a estar más atentos. Pero generalmente cuando terminamos una unidad, ahí se publica. Y es que es raro que no le haya salido como novedad. Sí, y yo me fijé, o sea, entré a buscarla y me fui a la página, porque usted creo que puso diferentes hojas para cada unidad. Me fui a fijar en la unidad de esa, digamos, y no salía, salía en la primera, no me di cuenta. Yo fui hasta el final de la hoja esa de la unidad y sale autoevaluación, pero no hay nada. En la primera está. Y bueno, y ya pensé que no la había subido, algo así. Sí, la organización del campus la hace el profe. Él es el que, el profe de mercado. Él después pone lo que nosotros como profe de práctica les damos. Pero en general la organización eso lo hace, para que no todo el mundo meta más. Así que ya vamos a hablar con él respecto de la novedad también, cómo sale, que estén atentos. Pero bueno, usted tiene que estar atentos por varios lugares. Bueno, nos vemos en todo el mundo. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe.